Para el próximo 26 de septiembre quedó programada la audiencia en contra del exalcalde Luchito Peñalosa. Al exmandatario de la Fiscalía lo acusa de cinco delitos contra la Administración Pública. La vista pública fue reprogramada por causas atribuidas a la Fiscalía debido al cambio del delegado del ente acusador. En el expediente en contra de Peñalosa aparece la denuncia formulada por el contratista Otoniel Ariño Urbina, un contrato con fecha del 22 de abril del 2015 y cuyo objeto fue la remodelación y construcción del Centro Cultural Polivalente por un valor inicial de 2.500 millones de pesos y posteriormente una adición de 500 millones. Según Ariño Urbina, él terminó en negocios con Peñalosa porque para ese entonces aún tenía 1.000 millones de pesos en hacienda y las obras iban en marcha y pese a que Luchito le habría pedido el 15% de dicho monto, acordaron el 10%, es decir, 100 millones de pesos, suma que terminó duplicándose. Dinero que el contratista le dio al hermano del alcalde José Luis Peñalosa, pero siguió pidiéndole. En una segunda oportunidad le dio 40 millones de pesos, después solicitó otros 60. Lo peor del caso es que para esos pagos el mandatario colocaba a disposición de su gente cercana, como el caso de Bayron Caballero. En la actualidad Luchito goza de libertad y está inmerso en otros procesos por los delitos contra la Administración Pública. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.